...de mucho convencer a la gente, a las instituciones públicas, al sector audiovisual y por tanto, Valladolid forma parte, y la Seminci forma parte de este proceso tan lento pero que hoy, hoy, podemos decir con satisfacción que es un caso de éxito. España es un destino muy reputado para los rodajes de todo tipo de películas. Ayer estaba Pinoca, que era el director de la institución Filtro Mission, paseando en Sevilla con Richard Gale. Vale, eso no había ocurrido hace 20 años si no se nos hubiera ocurrido montar esto. De modo que os agradezco que penséis en nosotros, que nos deis la oportunidad de seguir trabajando aquí. Agradecerle también, específicamente, a la Valladolid Finofi, que es una entidad en la ciudad muy importante dirigida además por un colaborador de la Space Filtro Mission y vicepresidente, que es Juan Pagin Beranz, que es Caetano como yo. Nosotros somos de Cádiz, que somos como los de Bilbao, aunque de otra forma, ¿no? Por tanto, somos gente con confianza en lo que hacemos. Y participamos en una actividad que yo creo que ya es la realidad y le quedan muchos recorridos por delante, recorridos de éxito, detrás de la imagen de la industria y detrás de la imagen de España. Muchas gracias, Javier. Un placer estar aquí, me voy a ver todo lo que puedo. Bueno, y ahora empieza ya la parte múdica, simplemente decir, brevemente, vamos a empezar a comer, vamos a empezar a ver, vamos a empezar a morir. Todo este vino que hay aquí atrás es el vino que se va a entregar a los ganadores de las espigas, a los que hayan entregado las espigas y a todo el equipo de versión española que también ha estado aquí. Esos vinos los vais a poder beber porque están entre 30 bodegas alrededor de la cúpula. Simplemente que empiece la fiesta, Rivera del Duero ha apoyado toda esta fiesta, Renón, también el Ayuntamiento de Valladolid. Divertiros mucho, comer, beber bien y de todo un rato empieza a pinchar música Carlos Sánchez. Os dejo. Chao.